¡Hey muy buenas a todos! Continuamos en un nuevo video de Pokémon Y bueno, antes de empezar por favor me gustaría recordarles, hombre De que en la descripción tienen un link de Amazon Donde si quieren realizar cualquier compra en Amazon Pueden hacerlo mediante este link, hombre Que es mi referido Y me puede llegar una pequeña bonificación Así que lo agradecería bastante No les van a cobrar más, hombre Sino que pues mediante ese link Pues de ese porcentaje me llega algo Así que para mi apoyo puede estar interesante, hombre Estamos acá con un nuevo fangame Pokémon Anarchi, hombre Voy a... Ay, no sé, me llamaba mucho la atención Ya que iba a subir uno que estaba completo Pero no se veía tan bien, hombre Así que pues vi que ese también Pues no está completo, es una beta Beta 1 Pero lo vi y me pareció interesante Recuerden que en la descripción tienen el Twitter oficial Del creador del juego Les recomiendo, vayan allá al Twitter Le comenten que viene, no sé, este video puede ser Y que le den apoyo para que él siga Para que él siga subiendo estos videos Estos videos, hombre Estos juegos Para que el desarrollo esté bien, hombre Y también me gustaría que me dejaran en la descripción Que tal es el juego, hombre Porque me llama mucho la atención A ver, las características de este juego es Tiene estilo gráfico de tercera generación Gráficos muy hackroom Pero, hombre, no sé ni mal, hombre Son muy hackroom La verdad es que son muy hackroom Tiene dificultad elevada No sé si varias dificultades O solo una dificultad en específico Y está elevada, hombre Tiene poder de decisión Esto no sé si es que él Dependiendo de la decisión que tomes Cambia la historia, hombre Yo lo entiendo por así Así que ves Puede estar interesante, hombre Exploración, hombre Bueno, tenemos exploración Una vasta extensión por descubrir Con variedad de ecosistemas Tenemos varios ecosistemas Pues acá en los screenshots Pues solo veo un Veo dos Pero, bueno También es una beta 1 Beta 1, hombre Tiene misiones secundarias Nueva mecánica de combate Futuras versiones Eh, me imagino que O sea, futuras versiones Me imagino que en futuras versiones Le meterá una nueva mecánica de combate Nuevas regiones Nuevas formas regionales Nuevos ítems Y coleccionables Nuevos movimientos Por descubrir, hombre Eh, nuevas mecánicas Orientadas a la jugabilidad Puede estar interesante Eso me llama mucho la atención Nuevos mini sprites Y trainers Hay muchas novedades Que serán desveladas En próximas actualizaciones Eh, por ahora No veo mucho Por ahora no veo mucho Hombre, veo un centro regional Y está, pues bien, hombre No me disgusta Eh, si quieren Voy a pasar a hablar un poco De la historia Y me meteré al twitter A ver que hay, hombre El mundo es un lugar tranquilo Años atrás Quedaron las últimas tragedias Conocidas Todos los planes De las bandas Y organizaciones criminales En el incidente De los Pokémon gigantes A los cuales llamaron Dinamats La gente había comenzado A olvidar El medio Y vivir en paz El equilibrio En la naturaleza Se mantiene Gracias a la misión Perfectamente desempeñada Por los Pokémon legendarios Hasta que unos Hasta que unas manos Corrompidas Eh, ensucian Los orbes del espacio Tiempo Y la distorsión Los cuales hallaban Ocultos en las profundidades Del planeta Bueno, ya creo Ya creo entender De que va a tratar esto Hombre Si me hablas De espacio, tiempo Y distorsión Eh, ya sabemos De que Pokémon legendario Nos hablan, ¿no? El caso es que Se han detectado Las leyes Han dejado de existir El libre albedrío Es el principal Estil de día Y la anarquía La filosofía Lo que impulsa Ahora, eh Lo primordial Es la supervivencia Hombre, uh Vamos a Entrar Voy a entrar al Twitter A ver si puedo hablar Un poco más del juego Ya que como digo No he jugado esto Pues tampoco es que Lo haya seguido Bueno, voy a darle acá a seguir A ver A ver Porque es que no da Mucha información, hombre Hombre Ay, Dios mío Con esto ya me compró Veo un Plusle regional Y Plusle Es un Pokémon Iconico en el canal Ya con esto me compró, hombre Ya con esto me compró Eh, Maitiena Me parece que también está A ver Esto Pochiena también Tiene una forma regional Está Interesante, hombre Eh, vamos a ver ¿Qué más tenemos? Bueno, estas son Las screenshots del juego Eh, buh Uh, pues no hay mucha cosa más Que cortar, hombre Hombre, ¿cómo así? Veo a... Ah, no ¿Sí? ¿Esto es un hack room O un fangame? Ay, Dios mío La verdad No estoy muy seguro Si es un fangame O un hack room RPG Maker dice Pues no, es un fangame, hombre Uh, pues no dice Mucha cosa más, hombre Así que pues Se lo dejo a ustedes En descubrir un nuevo mundo Eh, me cuenten ¿Qué tal es, hombre? Por favor Pueden volver al video Comentarme Oye, es una Es una obra de arte O es una mierda Literalmente Pueden decírmelo, hombre Me gusta Siempre me gusta Porque Quiero probar varios fangame, hombre Aunque también Si he probado varios fangame La gente deja de jugar Deja de verme, hombre Eh Uh Uh Eh, así que bueno, gente Me despido por acá Si les gustó el video Pues pueden dejar su me gusta Si son nuevos También pueden suscribirse, hombre Así que, adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.